El torneo de béisbol otoño-invernal 2019-2020 comenzará el sábado 12 de octubre con tres juegos en las sedes de Santo Domingo, San Francisco y San Pedro de Macorís. El calendario establece la celebración de 150 enfrentamientos, un total de 50 fechas de tres encuentros cada una. La ronda regular concluirá el 17 de diciembre. La inauguración oficial será efectuada en el Estadio Tetelo Vargas, sede en la que jugarán los vigentes campeones nacionales Estrellas contra los Toros a las 7.30 de la noche.